Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe, sigo aquí dando lata Aunque a veces se acalambren mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa De más grata, pálido, ojerosa Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien Y en cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, te lo vas a ocultar Anda el mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, te lo vas a ocultar Y yo, yo sigo en pie Y seguimos de pie Y esto es la gema norteña Y sigue Ya lo ves, sigo vivo Con la misma fila de optimismo Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Anda el mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, yo sigo en pie Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Gracias por ver el video.